Hola a todos, soy Harrison Chasnamote Chilo, Especialidad de Ciencias Sociales, Ciclo 1 Vamos a hablar sobre, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, videos, tutoriales sobre el internet Bueno, comencemos entonces Bueno, comenzamos entonces, nos empezamos con la página de Google Luego vamos, el internet empezó con el ARPANEP durante la segunda guerra, digo, durante la guerra fría De enfrentamientos entre la Unión Soviética y Estados Unidos Y Estados Unidos creó ARPANEP para defender toda su computación Para que no sea destruido de un método centralista, así que crearon otro Y la historia del internet, bueno, como dije, empieza con el ARPANEP Luego con el 83, con el licenciado de Oxford, crea la TCP y IP Así ya evolucionando el internet Y el 73 ya vendiendo computadores personales Y la historia ahí Y bueno, y vemos esto Lo estamos viendo Como sabemos que Bueno Como sabemos que antes el ARPANEP Se llamaba así Ya por los noventas, ya estaba a punto por desaparecer Ya entonces se cambió a World with the Web En español, la gran red mundial Y empezó a crecer ya Y unos códigos de HTML Ya Y ya que no vemos los códigos Pero vemos los contenidos de las páginas que Que vemos Y sabemos que antes de Ya antes de Internet en los 80 y 90 Había el Internet Explorer Fox, Opera y Avog Y lo más famoso que utilizamos Es el Google Vamos a ver a Google Y como digo Es una plataforma Más ordenada Más visitada Desde los noventas ya O noventa y tres, algo así Y no me acuerdo mucho Pero hasta el dos mil Ya empezaron a crear La primera red social El Facebook Tenía imágenes Podías compartir Podías hablar Sabemos que el primer programa Fue correo electrónico Solo podías ver mensajes Pero Facebook Ya era Evolucionado Podías enviar mensajes a otro Con correo electrónico que habías creado Bueno YouTube Supongo que fue en 2000 Podías compartir videos Podías poner videos Chistes Con películas Piratas Lo que sea Y tenemos los traductores Que vemos ahí Ya que a veces hay trabajos Que envían en inglés No sabemos Ahí está Para mejorarnos un poco Y para poder defendernos Cuando nos manda Trabajo de inglés O alemán El chino mandarín Todo esto Ya la Google Ya está más centralizado Ahí en los programas Bueno Les voy a decir Gracias por ver esto Y Realmente Gracias de video tutoriales Ojalá que les guste Guste en serio En serio En serio Bueno Saludos a todos Y buena suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video